Yo voy a hacer un raconto de lo que sucedió en el 2008 a la fecha para que un poquito recordemos y tengamos memoria de lo sucedido. Sabemos de la baja rentabilidad, sabemos de lo que está pasando con el campo, no nos vamos a andar contando entre nosotros. Ya no es un problema de rentabilidad, sino de subsistencia y cómo mantenernos dentro de nuestra explotación agropecuaria. Hoy, en 2008 fuimos a la ruta impulsado por el atropello del kirchnerismo y con una soja de 300 dólares. Hoy, la soja de 300 dólares no está. El precio de la carne, aunque ha subido, no acompaña a la inflación y los costos los están devorando. ¿Qué pasó? ¿Por qué fuimos? No fuimos porque fuimos desbordados por una prepotencia de este gobierno que hoy todavía sigue estando y gracias a Dios en diciembre termina su mandato. En 2009 hay soluciones y solamente falta muy poco para tener esa solución. ¿Qué es el voto? 2009 se logró ganar el kirchnerismo. Fueron todos ahí, ustedes se acuerdan, Scioli, Kirchner, Nacha Guevara, fue toda la artillería, pusieron toda la artillería y se le logró ganar. No fue capitalizado por el poder político, lamentablemente. Y por ahí nosotros tenemos que hacer un mea culpa, que también tuvimos dificultades para lograr armar nuestros agrodiputados y senadores. 2011 tiene la capacidad de reorganizar sus tropas y sus ideales y vuelven a ganar. Y vuelven a ganar seguramente con el voto del interior, no nos olvidemos y hagámonos cargo. Yo escucho por ahí que gana fulano de tal, que roba Scioli, que roba el otro, que roba el gobierno kirchnerista local y yo no estoy tan convencido. Yo creo que falta muy poco para las primeras elecciones y ahí tenemos que, nosotros tenemos el poder del ciudadano que es el voto. No podemos permitir que otra vez el kirchnerismo nos pase por arriba. Remixado o no remixado, con Scioli a la cabeza, porque todos piensan, no Scioli es diferente. Y se demostró, se demostró, perdónenme que hable un poco de política, porque la verdad esto se sale con política, no se sale con otra cosa. Podemos zapatear y ir a la ruta, zapatear en todos lados, pero esto se sale con política. Scioli es lo mismo. Lo agamento, si hay alguno acá que se mandere con las banderas de Scioli, pero Scioli es lo mismo. Y a las pruebas me remito cuando llega su vicepresidente y toda su línea de diputados y senadores de la Cámpora. Así que, para empezar tenemos, falta muy poquito, a vos no, son las PASO y ahí tenemos que hacer docencia, nosotros hablar con nuestros amigos, con nuestros familiares, porque todavía hay muchos dudosos, seguramente hay dudosos acá en esta sala. No tenemos que dudar, Scioli fue lo peor que nos pasó en nuestra vida también. Una persona que ha gobernado desde hace 20 años, está gobernando y ha llevado esta provincia a la ruina. Así que, como primera medida, el boca a boca. Y que, por favor, no vuelvan a ganar, sino a decir que va a comentar ese es un problema. Nada más.